Mérida Déjame tranquilo corazón Deja de latir cuando se acerque Fíjate mejor en otro amor Que que era esa, es mala suerte Pídele que vaya a otro lugar Para que la engañen y maltraten Así de la vida aprenderás Que a hierro mata, a hierro muere Deja el tiempo en vino fermé Tómate una copa de otro amor Déjate besar por otros labios Y sácate la espina del dolor Vierta una sonrisa quien te mira Enamórale, dale cariño Haz tres miles aires a la vida Que ya te dio sin sentirlo Deja ya la angustia y el temor Piensa que es capricho y nada más La promesa ya no se cumplió Al engañarte se olvidó de los demás Piensa que la luz no escapará Que no hay noche sin amanecer Desencantos de nada vale Otro encambio pagará tu suerte Otro encambio pagará tu suerte Deja ya la angustia y el temor Piensa que es capricho y nada más La promesa ya no se cumplió Al engañarte se olvidó de los demás Piensa que la luz no escapará Que no hay noche sin amanecer Desencantos de nada vale Otro encambio pagará tu suerte Otro encambio pagará tu suerte Si te colocaste en tu cara No hay noche sin amanecer Tú me enverba tu suerte Deja ya la angustia y no Tal que no hay noche sin amanecer Gracias por ver el video.